¿Qué es Jorge Luis Chacín? El próximo día van a estar dando un espectáculo bien importante, bueno, desde nuestro punto de vista, haciendo un recorrido por todo el corazón musical de Venezuela, con nuestra producción Segunda Poesía Criolla y también recordando algunas canciones de nuestro primer disco Tres o Multitud. Vamos a tener muchas sorpresas, entre ellas un concurso que estamos haciendo por Twitter, es nuestro Twitter de la chama o la caiberita que diga la frase de perdón más bonita que se les ocurra o más creativa. La ganadora se va a llevar una entrada y además va a tener una participación especial dentro del concierto, dentro del show de Caibo, así que bueno, es un momento especial que estamos guardando para el concierto. Caibo, ya sabes, este 24 de marzo en el Aula Magna de la Uru, estaremos en un concierto especial junto a Jorge Luis Chacín, te invitamos, disfruta. ¿Este sábado? El 24 de marzo, ya sabes, no se lo pierdan, Jorge Luis Chacín y Caibo, Aula Magna de la Uru, 8 de la noche.